Hola, buenas tardes. Buenas tardes, caballero. ¿Cómo se encuentra? Oiga, tengo una preguntota para el licenciado Alejandro. Oiga, yo tengo un dilema con mi hijo. Él ya acaba de cumplir 18 años. Uh-oh, soy adulto. Bueno, pero no 21 a la hora que supuestamente le den alcohol. Pero mi pregunta es, si él está en mi casa y yo le ofrezco alcohol, ¿yo me meto en problemas? Ah, sí, porque él no tiene 21 años. Lo siento por la interrupción. Su video va a continuar monetariamente. Solo voy a mencionar que si usted ha sido acusado por haber cometido cualquier delito aquí en el área de la Bahía Norte de California, por favor, no se espere. Llame el nuevo teléfono que ven en la pantalla o llame para hacer una cita inmediatamente al 1-800-530-1800. Recuerden, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista, aquí en el área de la Bahía Norte de California. Uh-oh, lo que pasa es que ya ve cómo son los chavos, ¿no? Ellos se meten y buscan en internet, que busca que qué estados son los que sí pueden aceptar eso. En California, no. En California tiene que tener 21 años para tomar alcohol. Dice, aquí está él, lo tengo trabajando porque lo estoy castigando, de todo modo. Y le digo, él dice que su maestro inclusive le dijo que era legal, que los papás le podían dar licor a los hijos siempre y cuando estén en su casa. No. Ok. No. El maestro, le voy a decir una cosa. Un maestro es teorético, es la realidad. A mí no quiero hablar mal de los maestros, pero son teoréticos. En la vía real, en la corte criminal, donde yo siempre estoy, no, esos cargos sí se presentan. So, ya. Le voy a una cosa, una cosa que yo aprendí bien rápido cuando empecé a practicar ley, es que lo que pasa en la escuela es bien teorético y en la vía real, no. La vía real no refleja la realidad de estar en la corte criminal. Es otra historia completamente diferente, leer los libros versus estar en práctica. Y no, en práctica sí presentan los cargos. Bueno, y gracias. Y qué bueno que lo está escuchando directamente porque después no leo que le cuente. Ya. No, no, dígale al maestro que se prepare para sacarlo a usted en fianza. Y que le pague el abogado. Otra cosa también, otra cosa separada. Ok, una persona puede ser maestro, pero si no tiene licencia para practicar ley, aquí en el estado de California es ilegal que esté dando consejos legales. That's a good one. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.